Y vámonos con esto que dice, por parte de la arrolladora también, la suata. Y vámonos con esto que dice, me he sentido en la fregada, lo único que me faltaba. Eres un chucho bebeada para que te guste soltas y mi huesa gananada, ahora sientes que te lleva, que te lleva lechonada. Eres un chucho bebeada para que te guste soltas y mi huesa gananada, ahora sientes que te lleva lechonada. Eres un chucho bebeada para que te prenda todo el mundo en la mano, que te venda por el culo de tu alma. Arrollaste el mundo lejos, te vas con tu culo, si no te quedo ingrota y que tú vendiendo el culo. Eres un chucho bebeada para que te guste soltas y mi huesa gananada, ahora sientes que te lleva, que te lleva lechonada. Eres un chucho bebeada para que te guste soltas y mi huesa gananada, ahora sientes que te lleva, que te lleva lechonada. Para que te prenda todo el mundo en la mano, que te venda por el culo de tu alma. Ahora ya está el mundo lejos, te vas con tu culo, si no te quedo ingrota y que tú vendiendo el culo. Y ahí está otra rolita por ahí.